Así será el nuevo pico y placa para vehículos particulares en Tunja desde el próximo lunes 30 de septiembre de 2024. La medida aplicará en el centro histórico durante todo el día, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y en el resto de la ciudad será de 6 a 9 de la mañana, de 2 del mediodía a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Durante estas horas no podrán transitar vehículos particulares con placas terminadas en lunes 3 y 4, martes 5 y 6, miércoles 7, 8, jueves 9 y 0, viernes 1 y 2. Para mayor información consulte el decreto 0399 del 19 de septiembre de 2024 en la página web de la Alcaldía Mayor de Tunja. Gracias.